Bienvenidos fluidomanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos y vamos a hablar sobre el campo de aceleraciones. Para entender este concepto vamos a utilizar este esquema donde nos va a representar la existencia de una reducción. Ahora más adelante les explico en qué consiste este concepto. Por ahora, permítanme darle un sistema de referencia y vamos a utilizar el que siempre hemos venido aplicando. Acá tenemos la dirección X que nos representa la dirección horizontal, tenemos la dirección Y que nos está mostrando o indicando la dirección transversal y vamos a suponer acá que tenemos nuestra componente en vertical y como siempre utilizamos la letra Z. Ahora vamos a suponer que de esta parte izquierda va a ingresar un fluido, puede ser agua, y que de esta parte derecha va a salir ese mismo fluido. Resulta que para entender cómo se acelera un fluido, vamos a utilizar acá como si estuviéramos haciendo un seguimiento de una partícula y esa partícula pues es este círculo que ustedes están viendo de color amarillo. Resulta que esa partícula pues se va a mover conforme el fluido se esté desplazando. Si nosotros le prestamos atención a esa partícula y a medida que vaya avanzando en esta dirección, es decir, en la dirección horizontal, va a llegar en un momento en que esté en esta posición. Si nosotros comparamos la velocidad en esta posición respecto a esta posición, vamos a encontrar un fenómeno muy interesante y es que la velocidad se va a incrementar. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, resulta que en esta parte de acá, si ustedes tomarán una distancia de este punto hasta este punto y compararán la misma distancia de este punto hasta este punto, van a encontrar que existe una reducción. Y para garantizar que la masa se conserve en este punto, pues la velocidad tiene que aumentar, es decir, el flujo se va a acelerar. Y esa aceleración se debe a esta reducción para garantizar una ley muy importante de los fluidos, que es la conservación de masa. Obviamente que si nosotros seguimos esa partícula a través de esta dirección y vemos notando que esta reducción cada vez más se va haciendo más pequeña y más pequeña, eso significa que el flujo tiene que ir acelerando progresivamente hasta encontrar un equilibrio, o es decir, una posición estacionaria donde ya la velocidad se mantenga constante. Y eso significa que esta distancia desde este punto tiene que ser constante y a lo largo de toda esta trayectoria. Y resulta que pues la forma como nosotros podemos cuantificar eso dentro de este dominio que acabamos de definir o dentro de esta estructura es a través del campo de aceleraciones. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso, cuantificar esa aceleración que se ha presentado durante toda esta trayectoria? Bueno, la primera aproximación que se nos viene a la cabeza es que nosotros podemos usar la definición de la aceleración utilizando pues la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esa velocidad pues tiene que ser la velocidad de la partícula, es decir, que tenemos un vector de velocidad y nosotros ya sabemos de que ese vector de velocidad pues va a estar en función de la posición de la partícula, del vector posición. Y si ustedes recuerdan en los videos anteriores cuando hablábamos de que si el vector de velocidad dependía del tiempo, es decir, de la variable independiente y cómo esa variable independiente afectaba la posición de la partícula, nosotros estábamos hablando de una descripción lagrangiana. Y eso pues ya nos lleva a pensar un poco más en que esta velocidad pues tiene que estar en función de la posición, es decir, de la posición en x, en y, en z y en t. Ok, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos ver nosotros acá en este diagrama? Bueno, si estábamos acá en esta posición de la partícula, vamos a ver que esa es la posición 1 y por eso todas estas posiciones x, y, z tienen el subíndice 1 y eso está dado para un determinado tiempo sub 1. En el instante que la partícula se mueva y llegue a esta misma posición, pues ya esa va a cambiar y esa vamos a tener con el subíndice sub 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestra tercera posición. Resulta que si nosotros entendemos esto que el vector de velocidad pues sabemos que está en función de un vector de posición y que esas posiciones pueden ser descritas a través de estas que hemos nosotros denominado acá, pues nosotros podemos decir ahora cambiar esta fórmula que se encuentra acá y cambiar ese vector de posición o expandirle un poco más a las posiciones de la partícula, es decir, ax sub p, y sub p, z sub p y pues todo esto es dado para un determinado tiempo. Ahora viene algo muy interesante de esto y es que ya ahora nuestro vector velocidad no depende de un vector posición como variable independiente y únicamente como el tiempo que también es otra variable independiente, sino que ahora tenemos acá, hemos expandido a cuatro variables independientes que son las posiciones en x, y, y, z y el tiempo. Si nosotros utilizamos una técnica muy conocida que se llama la regla de la cadena para poder expandir esto mejor nos va a quedar esta fórmula donde en el primer término vamos a encontrar que el vector de velocidad varía respecto al tiempo, tenemos que por regla de la cadena nos va a quedar que dt sobre dt, obviamente esto va a ser igual a 1 y vamos a tener otros tres términos adicionales debido a que vamos a utilizar las posiciones como variables independientes. Entonces vamos a decir ahora que el vector velocidad depende de x, depende de y, depende de z, pero a su vez x depende del tiempo, y depende del tiempo y z depende del tiempo. Si nosotros volvemos a recordar la definición de que cuando se cambia una posición respecto al tiempo nosotros podemos llegar con estas definiciones. Sabemos que si la posición cambia en x cambia respecto al tiempo pues lo que nos va a dar es la componente de la velocidad u, es decir, la componente de la velocidad en la dirección x y así sucesivamente para la velocidad en la dirección y y para la dirección de la velocidad en z. Si nosotros reemplazamos estas nuevas definiciones que hemos encontrado dentro de esta ecuación nos va a quedar de esta forma. Donde vamos a encontrar que nuestra expresión pues se ha reducido. Ahora nuestra aceleración la podemos cuantificar utilizando la velocidad como variable dependiente y las variables independientes serían pues el tiempo x, y, y, z. Ahora viene un argumento muy muy importante y es que durante todo este procedimiento que nosotros hemos venido hablando nos está indicando que la partícula se encuentra en una posición específica y siempre vamos a estar teniendo como referencia lo que es la descripción lagrangiana. Pero resulta que nosotros podemos decir que en cualquier instante la referencia lagrangiana va a ser igual a la referencia uleriana. Y si ustedes recuerdan en los videos pasados estuvimos hablando de que la referencia uleriana consistía en ver un dominio, en tener un volumen imaginario y hacer la cuantificación de los flujos que entran, los flujos que salen y hacer una descripción interna de todo eso de lo que está sucediendo dentro de un marco de referencia. En este caso pues nuestro marco de referencia es x, y, y, z. Y lo interesante de este marco de referencia ahora es que las posiciones de las variables de la partícula también pueden adoptar la posición específica que nosotros utilicemos dentro del dominio definido. Es decir que para esta reducción que nosotros tenemos acá nosotros podemos tener diferentes coordenadas que describan una posición exacta y esa posición va a coincidir perfectamente con la posición de la partícula que va a estar ahí dentro. Y bajo esa posición bajo esa suposición o bajo ese argumento fuerte que es muy válido dentro de la mecánica de fluidos pues nosotros podemos reescribir nuestra ecuación de tal manera que es el campo de aceleraciones ahora va a estar se puede cuantificar a través del vector de velocidad como variable dependiente y como variables independientes lo que es x, y, y, z pero esta vez ya no va a estar en la referencia desde la partícula sino que va a estar como referencia dentro del dominio que nosotros definamos y esto es una herramienta poderosísima en la modelación ya que siempre los modeladores los que hacen simulaciones matemáticas en dinámica de fluidos pues ellos son los que deben establecer cuál es este dominio en caso de simulación de dominio computacional que va a estar totalmente referenciado esto quiere decir que ahora ya no estamos viendo la referencia o la descripción lagrangiana es decir ya no estamos pensando en que vamos a seguir todas las partículas lo que vamos a hacer ahora es que mediante esta descripción euleriana vamos a dar una descripción del campo de velocidades y si ustedes recuerdan siempre que hablamos de esta descripción significaba que teníamos un volumen imaginario o una área imaginaria donde podíamos cuantificar todo el campo de velocidades de cómo sucedía mediante sus coordenadas que es x, y, z y eso pues nos llevaba a pensar que ahora ese vector de velocidad que nos describe el movimiento de la partícula se puede ahora expandir a sus tres componentes donde es la velocidad u, la velocidad v y la velocidad w dando así como referencia a las velocidades en x, y y en z si nosotros tenemos esto en mente eso significa que esta ecuación se puede expandir es decir esta ecuación que ustedes están visualizando no es una sola ecuación porque la aceleración es un vector al igual que esta velocidad que se encuentra acá como variable dependiente si nosotros queremos expandir esta ecuación para cada uno de sus componentes va a quedar de la siguiente manera por ejemplo acá tenemos la aceleración en la componente x y noten ahora que la variable dependiente corresponde a la velocidad en la dirección x si nosotros queremos expandirla a la dirección y va a suceder exactamente lo mismo pero la variable dependiente ahora es v y lo mismo va a suceder para la componente vertical es decir para la dirección z pero la velocidad ahora va a ser w y este conjunto de estas tres ecuaciones nos describe lo que es un campo de aceleraciones en una referencia euleriana teniendo en cuenta la descripción lagrangiana porque en realidad bajo este argumento es que esas dos descripciones se unen para dar toda la descripción del proceso de aceleración de un fluido cuando está interactuando en una estructura o en un río o si hablamos de condiciones atmosféricas todas estas ecuaciones bueno fluido humanos espero que les haya gustado no se pierdan el siguiente video vamos a hablar un poco de notación matemática y vamos a dar unas descripciones muy cualitativas sobre esta ecuación para que no le tengan mucho miedo solamente que entendamos la componente física y pues los conceptos queden mucho más claros nos vemos en una próxima gracias